Amigos de Noticel, quisiera traerle mejores noticias en cuanto al tiempo, pero todavía las condiciones meteorológicas se van a manifestar muy deterioradas sobre Puerto Rico. Y de hecho, durante horas de la tarde tendremos bastante actividad de lluvia nuevamente. Recuerden que estamos en un periodo donde hay una racha húmeda e inestable sobre nuestra región a consecuencia de fenómenos meteorológicos de bajas presiones que están en nuestra cercanía. Incluso mañana se añade una vaguada a nuestra región, lo que complica el panorama meteorológico sobre nuestra región. Por lo tanto, de una a tres o hasta cuatro pulgadas de lluvia adicionales pudieran caer en algunos sectores. En particular, al noroeste de Puerto Rico es donde estamos observando las mayores cantidades de lluvia, que de hecho ya han excedido ocho pulgadas sobre lo que es normal en el noroeste. Y esto tiene como consecuencia que la vulnerabilidad a inundaciones o derrumbes sea más alta que en cualquier otro lugar. Por favor, le pido cautela. En el mar, las olas están entre dos a seis pies debido a una marejada del norte. El viento sopla suave del sureste entre cinco a quince nudos. Para Noticel, este es su meteoróloga, Ada Monzón.